Muy lovely. Ah, sí, right. Él es bienvenido aquí, agua, él es bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí, Abba, eres bienvenido aquí, Abba. Eres bienvenido aquí, Abba, eres bienvenido aquí. Amén. Fuente de amor, mi origen, mi destino. Mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino. Mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino. Mi Padre eterno, fuente de amor. Mi Padre eterno, fuente de amor. Es tu paternidad, que llena todo en mí, En espíritu y en verdad, yo pertenezco a ti. Es tu paternidad, que llena todo en mí, En espíritu y en verdad, yo pertenezco a ti. Mi origen, mi origen, mi origen, mi origen, Mi origen, mi destino. Fuente de amor, fuente de amor. Mi origen, mi origen, mi destino. Mi Padre eterno, fuente, fuente de amor. Fuente, fuente, fuente de amor. Mi origen, 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 mi Porque Él no nos ha dado espíritu de esclavitud Para estar con miedo otra vez Sino que nos dio espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba, Abba Padre, Abba Padre Hoy clamamos libertad Corazones libres, mentes libres Familias libres, naciones libres Para hacer la voluntad del Padre Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Libertad, libertad Habba Hoy clamamos Los hijos claman Habba Hoy clamamos Libertad Habba Hoy clamamos Libertad Habba Hoy clamamos Clamamos Libertad Hoy Clama Libertad Habba Hoy Clamamos Libertad Habba Hoy heute Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Abba Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad, libertad Es tu río de gloria Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad, libertad Es tu río, es tu río Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad Es tu amor Que nos envuelve Y no podemos entender La dimensión de tu amor Tú eres nuestro origen Salimos de tu corazón Y volvemos a tu corazón Señor Abba 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 Hoy clamamos libertad Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad 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 Gracias por ver el video.